Realmente, esta decisión fue tomada por el presidente, creo que desde hace un año ya, ¿no? Sí, el 6 de octubre del año anterior. El 6 de octubre del año anterior. Tenemos, a pesar de que es la provincia más productiva, más verde, más rica del país, lamentablemente los mayores incendios de pobreza. Eso nos puede seguir sucediendo. En el Ecuador, el gran conflicto ha sido, y eso es uno de los antecedentes del convenio, el gran conflicto siempre ha sido, no hay cómo sacar la productividad. Existiendo la posibilidad, no hay la forma de sacar. El presidente nos reunió hace algunos meses y nos volvió a reunir con la presencia de esa vez, bueno, tú hiciste el recorrido, Francisco, por la provincia, para recalcarnos que este convenio, este compromiso tenía que ser cumplido. Ingresó, incluso, a nivel ya del Ministerio de Finanzas, nosotros tenemos un seguimiento muy importante de compromisos presidenciales y hoy, pues ya se hace una realidad. Quiero que sepa la provincia que ha sido un trabajo muy fuerte realizado en equipo entre la Prefectura y todo su equipo humano y el equipo del Ministerio. Los proyectos, para poder recibir recursos, tienen que tener aprobación de la Secretaría Nacional de Planificación, lo que llamamos nosotros empleadas, tienen que tener aprobación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Se ha trabajado porque siempre hay requisitos, detalles, formatos, etc. y términos constructivos que son indispensables para que un proyecto sea aprobado por el Ministerio. Se ha ido cumpliendo cada paso y pues ahora ya podemos convenir con el señor Prefecto en que se está dando cumplimiento a este compromiso del señor Presidente de cómo ha estado aportar directamente al avance productivo económico y vía al interno de la provincia. El convenio incluye 15 vías, 14 vías, 33 puentes. Siempre los puentes han sido un problema porque ahí se queda toda la intención de sacar los productos. Una cantidad superior a los 26.600.000 dólares en total sumando la inversión en los 14 proyectos. El prefecto y la prefectura pone lo que es fiscalización, pagó de IVA y ha provisto absolutamente todos los estudios, lo cual es muy importante porque es una iniciativa. En ciertos casos, algunas otras provincias no han podido recibir el apoyo porque no han tenido listos los estudios, el cual no es el caso de la provincia. Y por eso pues hoy podemos llegar a la firma de este convenio del señor Prefecto. Gracias.